¡Pero nunca feliz! Hola Catrín, soy Matías, te deseo un feliz cumpleaños y te la pases bien con tu familia. Claramente, te deseo un feliz cumpleaños y te la pases bien con tu familia. ¡Vamos vos! Hola Catrín, ¿cómo están? Ya me van a hacer, te extraño mucho. Buenas tardes, soy Valdea, pasada bien, te lo bendito. Te quedamos bien. Bueno, yo te deseo un feliz cumpleaños y espero que me escribas pronto, mientras que me ha terminé. Catrín, te deseamos feliz cumpleaños, que la pases bien con tu familia. Feliz cumpleaños Catrín. ¡Muchas felicidades! ¡Ay! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! коли el una tarca viene con tu familia. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades!